Buenas noches, soy María Antonia Ortega, a sus órdenes y es segunda vez que vengo para decirles que aquí estoy. Gracias a la gente que me ha apoyado, me ha ayudado y decirles que si quieren ahorita bailo porque así quedé, así prometí. ¿Por qué les digo esto? Porque este pie que ve aquí, este pie que ve aquí, que me lo querían amputar y mis hijos y todos dijimos que no, porque también yo soy muy creyente en Dios y también en el producto que ya me lo habían dicho y yo no había hecho caso hasta hoy y que lo sigo tomando y lo seguiré tomando hasta que Dios me dé licencia, así hasta venga y pida ayuda. Pero gracias a todos, porque aquí estoy, el único, el, ¿cómo? Un único, lo tomé seis sobres diarios de cuando empecé, porque mi problema, me decían que no tenía ya solución y la solución la encontré en los productos que ellos me llevaron y que gracias a ellos aquí estoy. Bueno, son imágenes muy fuertes, sí, quien no pueda aguantar, tapa sus ojos, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Leopoldo, me comprometí con todos ustedes, este producto es maravilloso, aquí está el resultado con mi madre, perdón, las fotos son demasiado fuertes, el segundo, lo único que me dijeron fue, tenemos que amputar, como lo dije la otra vez, el doctor nos dio permiso y vean, en realidad sí estaba muy dañada su pierna, mi madre es diabética, pero a partir del primer día que la sacamos, le dimos las dosis fuertes, seis sobres al día, seis omegas y seis tapitas de Canutric y vean los resultados. Por ahí alguien me decía que tenía miedo ponerle inmunocal en la herida. No, háganlo, también resulta, ahí están los resultados y ahorita, en ocho meses, ese es el resultado de mi madre. Y otra sorpresa, doctor. Otra prueba más que traemos, los doctores ya nos quitaron todo el medicamento que estaba tomando, Kedrahel, Losatán, Furitex, Parabastina, Texoven, Metformina, Platágono, y aparte, cuando la sacamos del hospital, tenía 216 de azúcar, es hipertensa a mi madre, cuando no la tenía 60, la tenía 240, todo el tiempo. Desde hace ocho meses, con el producto, nada más se está tomando metamorfina y el producto. Y después de ocho meses sin tomar nada, aquí está la prueba del seguro, sus exámenes son 82 de azúcar. Está controlado. Gracias a Dios. Entonces, el jarabe tapatío, todos, por favor. El jarabe tapatío. A ver, a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! Gracias. Voy a venir otra vez con mi grabadora para que bailemos. ¡Ah, va a traer su grabadora porque no se la pusimos hoy! ¡Felicidades! ¡Dios le bendiga!